Titas y el lobo del cambio. La armonía vivía un perro en modo patitas. Era la parántele y muy terroes. Sin embargo, patitas cargaba un gran peso emocional. Se decía que tenían poderes mágicos. Paetas, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El agua cristalina brillaba bajo el sol radiante. Los árboles susurraban melodías de esperanza. Patitas pensó en su familia y sus desafíos. El dolor de las dificultades se reflejaba en su mirada. Mr. O'Lat Lys' Transparencyon sumergió sus patitas en el agua con valentía. Sintió la calidez del agua acariciando su ser. Una luz envolvió a patitas elevando su espíritu. De pronto el agua comenzó a brillar intensamente. Patitas vio memorias felices reflejadas en ella. Su corazón se llenó de amor y gratitud. Patitas entendió que cada experiencia lo fortalecía. Aprendió que el amor de su familia era su mayor tesoro. El peso que llevaba empezó a desvanecerse. Hueso Caspas es necea diferente. La familia notó su cambio y se llenaron de felicidad. Su vida se formó positivamente desde entonces. La magia del lago del cambio obró milagros. Patitas ahora sabía que el impacto más grande viene desde dentro. Descárgalo ahora y descubre nuevas historias cada día.